Damas y caballeros, los saluda a su capitán Junior J En nombre de Metiendo Mano Airlines, le damos la bienvenida a este viaje musical A partir de este momento, pueden desabrochar su cinturón de seguridad y ponerse a bailar No es un día, ni son tres, no son cinco, ni son seis No son ocho, ni son diez, no son cincuenta, ni son cien 300 días de carnaval Sabemos cuando empieza, pero no cuando acaba Vamos a tirar la casa por la ventana, whisky aguardiente, nulo ni champaña Y al que quiera más que le piquen caña Que le piquen caña Y al que quiera más que le piquen caña Oye, que le piquen caña Y al que quiera más que le piquen caña Las orquestas han llegado ya Los ballenatos y la música popular Pero la gente quiere el caballo Que cante Junior J Que ese negro está claro Ese negro está claro Ese negro está claro Que cante Junior J Que ese negro está claro Ese negro está claro Me siento un día de carnaval Me siento un día de carnaval Me siento un día de carnaval Eo, 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 eo Estoy que me rompeo Eo, io, io, io Este mundo es mío Eo, eo, eo Estoy que me rompeo Eo, io, io, io Este mundo es mío Esto no acaba Recién está empezando Los huecos pirotónicos En el cielo explotando La vaca loca y la culebra Son la broma pan Y la gente corriendo De aquí para allá En su rostro se ve la alegría Son trescientos días De ganavilla De rumba De fiesta De carnaval Yo no sé qué se celebra Pero vamos a celebrar Pero vamos a celebrar Yo no sé qué se celebra Pero vamos a celebrar Yo no sé qué se celebra Ayer Pero vamos a celebrar Yo no sé qué se celebra Pero vamos a celebrar Música No es un día ni son tres, no son cinco ni son seis No son ocho ni son diez, no son cincuenta ni son cien Trabajos y caballeros hemos llegado al final de este vuelo 300 días de carnaval Y a partir de este momento pueden hacer uso en sus dispositivos móviles 300 días de carnaval Sabemos y estamos seguros que han disfrutado plenamente nuestro servicio 300 días de carnaval Esperamos que sigan contando con nosotros para todos sus bailes 300 días de carnaval